¡Ay, qué serias! ¡Ay! ¡Echenle candela, hombre, que ya empezó entre nosotras! ¡Buenos días! Estamos listos para el debate entre nosotras en el que le vamos a decir ¡Olvídese de las frutas y verduras, muchachos! ¡No! El cuchiplancheo en la mañana es lo que es bueno para su salud. Eso es lo que dicen los expertos. Vamos a discutir si es cierto o no. Habrá quienes les gusta, ve a quienes les no. Por eso tenemos aquí a nuestra experta, Jess Miguel Hernández. Nuestra sexóloga y, desde luego, Andy Zalandi, que nos va a decir... Voy a empezar contigo porque... ¿Qué te vas a decir, Andy? No, porque sí quiero saber, al final de cuentas, no tanto en el lenguaje corporal, porque hemos dicho ¡Ay, cómo le dices a él qué quieres! Bueno, pues ya, si llevas mucho tiempo con él y no le dices ¡Ay, tengo ganas, estás fregado! Pero lo que yo quiero preguntarte es ¿se nota cuando a uno le dieron su cardio matutita? ¿Se nota como la manera con la que minas, cómo llegas a trabajar? Bueno, la verdad es que sí. Sí se nota muchísimo, obviamente, la oxitocina y todo lo que nuestro cuerpo va a demostrar a través de las emociones. Va a haber más sonrisas, va a haber más alegría, va a haber más expresión corporal. Incluso tenemos una tendencia a saludar con mucho más afecto a las personas. Entonces, es muy notorio. Y siempre dicen que es bueno que tengas cositas en la mañana para que tengas un día alegre y feliz. Pero con referencia a las señales para la pareja, funciona muchísimo crear sonidos y crear movimientos porque eso es un estímulo del lenguaje corporal. Eso ayuda a la intimidad. Ok, eso voy a regresar contigo para que me des una explicación más clara. A ver, de este lado, Jessy, ¿realmente ayuda más en la mañana que en la noche o en la tarde, al mediodía o lo que sea? Sí, se ayuda totalmente, pero les voy a decir por qué. No es el tener la relación, es llegar al clímax de la relación. Es lo que llega. ¿Por qué pasa? Nosotros cuando nos despertamos, los primeros 30 minutos, después de despertarnos, es donde tenemos mucho menos niveles de cortisol, la hormona del estrés. Entonces vamos a disfrutar aún más el estar en pareja o tener esa sensación de placer a nivel sexual. ¿Qué pasa también? La parte de la testosterona, que es la hormona no solamente del hombre, es de la mujer también, es la que nos impulsa el deseo. Entonces, en la mañana, tanto los hombres como las mujeres la tienen mucho más elevada. En el caso de los hombres, pueden tenerla elevada hasta el 80% y las mujeres al 40%. Por eso es que el hombre, ves al hombre con esa respuesta sexual y la mujer sí se activa, y yo siempre les digo, una clave erótica, van a poder disfrutar de ese beneficio del mañana. Sí, sí. A ver, siendo realistas. Los chicos, yo tengo pregunta para los tres, es una misma pregunta para todos. Hay quienes dicen que para el hombre en la mañana es mucho más fácil, porque ya como que su amigo está como medio despierto. Oiga, mire, la verdad es que yo voy a apoyar aquí a mi compañero, pues dice que uno cómo no va a ir con alegría si uno ya repartió el pan. Sí, exacto. Uno va con alegría al trabajo, vean, nada más, no nos dé la alegría en la televisión. ¿Quién está más? No, no, no. No, no, no. Ven a usted y conozca el programa. Jerry, Jerry, Jerry. No seas mentiroso. No seas mentira. Sí, no los engañes. Te levantas a las cuatro de la mañana. ¿Quién te va a hacer caso a esa hora? Exacto. ¿Nadie? ¿Las gallinas? Bueno, pero ya va. Aquí lo dijeron, que te saludan con mucho. Lo que acaba de decir, Andrea, es algo que tenemos que especificar. Estamos hablando de con su mujer, con su vieja, ¿eh? Por eso. Bueno, aparte de que sea eso, literalmente con la pareja y no con las gallinas, realmente lo importante aquí es que veamos algo. No romanticen esa intimidad en la mañana. No, es rápido. están haciéndolo más que todo a nivel químico, porque químicamente tiene más beneficio. Entonces, en la mañana no es que voy a durar tres horas, es que te estás despertando, estás tranquilito. ¿Y quién dura tres horas? Exacto. ¿Qué momento? Bueno, aquí no estamos debatiendo el tiempo, mi querido Che. No, 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 pero también hay un punto muy importante y es que realmente el hombre tiene tendencia a perder memoria más rápido y tener intimidad en la mañana ayuda precisamente esa parte del cerebro. Estuvo en la mañana porque estuvo en la noche se me olvidó y tengo que repetir y lo vuelves a repetir en la mañana. Entonces, la intimidad en la mañana hace precisamente que cierta parte del cerebro se estimule y ayuda a tener mejor memoria, a tener mejor retentiva e incluso a tener mejores respuestas. Pero ahora, sinceramente, tu predilección es en la mañana, o sea, si tú dijeras, se saboreó la boca. Carlitos. El mañanero para mí es lo mejor, la calentosterona está al máximo y siempre te despierta el chamaco antes de que te despiertes tú. Así que sí, la verdad. Ahí, mira, lo que acabas de decir es vital porque, ¿qué dijiste? Inclusive, el nivel de estrés, el niño está dormido, o sea, puedes hacerlo, tus niveles de cortisol están más bajos. Bueno, no me refería a ese niño, pero... El niño está dormido, yo me estoy yendo por ahí, el niño está dormido, tú tienes un niño pequeño. No, 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 en esto, no, 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 conmigo la experta. Bueno, no quise hablar de eso, no hay otro beneficio, sí te puedo decir que también tienen el beneficio de que nos ayuda muchísimo el tema de la irrigación, la circulación, el bombeo del corazón. Ojo, quiero que escuchen algo, no es tener intimidad, es llegar al clímax en la mañana. ¿Cómo van a ser si de repente se preguntan, ah, pero esa persona tiene mal aliento, no quiero el tema del aliento? No hay besos, o hay de repente caricias de otra manera, besos en otro lado, A mí me venzan, así tengan mal aliento. Claro, pero hay personas que son distintas y no les gusta, entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar unas buenas técnicas y es que utilicen posiciones que no generen la cercanía cara a cara. ¿En cuál? Por ejemplo, cucharita, cucharita. Por ejemplo, entonces aquí ya no es romanticismo, familia, aquí ya nada más hay yo. Eso es que para que se me acelere bien el corazón, un día que me circule a lo que va, es lo que dijo Gertrude desde el principio. Tienes tantos años de casado y me vas a decir que tú todo nada más es romanticismo? No, claro que no. ¿Qué pasa? Pero precisamente por eso, porque a ustedes les gusta que haya romanticismo. Pero también tenemos que dejar de satanizar el punto de que la sexualidad o la intimidad con tu pareja es solamente romántica. Las mujeres también buscamos explotar y llegar al clímax solo por sexualidad. Vamos a ir a platicar con mi vieja ahorita saliendo. A ver, no, yo doy sesiones. Pero es que además la intimidad en la mañana ayuda muchísimo a la mujer, la mujer se siente mucho más contenta, mucho más feliz, mucho más alegre y eso es importante. Hay que hablarlo esto porque si le caes encima a tu mujer dormida te va a cargar. De hecho te voy a decir un tip importante es busquen mujeres si ustedes quieren propiciar esto, el hecho de pararte y tocar, abrazar, darle besitos en el cuello. No es que le vas a prender el televisor o vas a poner el despertador. Te vas a rimar. La patita nunca falla. La patita nunca falla. Yo tengo dos preguntas. Una, la primera es obviamente ustedes tienen que conocer a su pareja y ya saben qué necesita ella para emocionarse entonces eso lo tienen que hacer para despertarla. Y dos, mi segunda pregunta es ¿qué haces con ese huevo en la mano? Es que estoy diciendo que en la casa de los famosos les hacen falta y tracen uno de sobra. Uno de sobra. Ok, quiero que cerremos y decir algo importante las mujeres también se benefician de esto. De hecho estudios han dicho que el hombre el 53% de los hombres que tienen ese encuentro satisfactorio les encanta ir al trabajo y van más emocionados y tienen más éxito laboral y las mujeres el 46%. Quiere decir que sí es totalmente productivo para nosotros. Es éxito. Bueno, ya sabré que es productivo pero ¿qué tanto le gusta a usted el mañanero? Bueno, pues vamos a ver lo que nos contestó porque le hicimos una pregunta y aquí está por rir. El 50% de la mañana ayuda en la relación y usted el 80% de ese huevo. Y si nos organizamos tenemos más tiempo ya que los veo a todos ustedes que quieren gritar obviamente aquí en este programa hemos tenido desde hace más de un año un lema que nunca falla así que para mi abuela como diría ella recuerden el mañanero te pone ¡Muyanguero! ¡Muyanguero! ¡Gracias, Angie! ¡Gracias, Angie!